¿Usted tiene una llamada de... Jesús, yo se protegí mi familia. Pues esto le sañó en las manos. ¿Quién les dice no a los carteles? Sí. Southlake es el tipo de ciudad en la que uno piensa cuando se habla de las mejores ciudades donde vivir en los Estados Unidos. Southlake Town Square parece un cuadro de Norman Rockwell. Te da la impresión que es segura. El asesinato de un hombre a sangre fría. Muchas cosas pasan en todo México, pero Southlake es otro mundo. No sabemos quién lo hizo, no sabemos por qué, no sabemos quién lo hizo. Esto fue un verdadero tesoro que reveló qué es lo que Guerrero Chapa hacía para Ocial Cárdenas. Esta era una cachetada al gobierno americano. Este es tu informante y te lo vamos a matar. Aquí en la Corte Federal del Condado Tarr a lo largo de todo este juicio. Él confió en la FBI. No soy un criminal, soy inocente, hijo. Se aprovechó de mi papá. La posición de ellos es que él confesó, él no confesó. Esto fue como matar una mosca con un cañón. Nadie podría haber anticipado las dudas, los giros, el alcance de lo que realmente sucedía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!